el lote número 78 son dos novillas de vientre el peso total para ellas es de 625 kilos peso promedio para cada una de 313 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de seis mil pesos por kilo pesadas a las 6 y 20 de la mañana lote número 71 son dos novillas de viento ah